Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a realizar la revisión del X-Man Design 4x4 Ambition y empezamos ahora Y bueno Speedcubers, ya he vuelto para realizar esta revisión del X-Man Design Ambition Este es un 4x4 nuevo de la marca Ki que ha salido Y bueno, vamos a empezar de frente ya a desembolsarlo Porque yo ya lo quiero probar Este cubo tiene probablemente lo que más me interesa en un cubo grande que es que pesa poquito Y vamos a ver también las otras cosas que trae Ya que hace tiempo X-Man nos ha sacado el cubo creo desde el Pyramid Vamos a sacarlo ya La caja obviamente es gigante pero no sé si trae muchas cosas o solo es una super caja Solo es una super caja Ah no, también trae acá abajo, a ver vamos a ver que es Y nada más Bueno, no me molesta un poco de protección extra en mis cubos Por acá Aquí lo tenemos Supongo que él es X-Man Verdad, él es X-MD X-Man Design Ah mira, se llama Jin Yang Interesante También tenemos un panfleto y nada más Así que pasemos de frente al cubo Vamos a poner acá a Jin Yang por acá Ahí está Nada más bueno, estas cajas de verdad son muy buenas Yo me desearía del resto y me quería con esto Nada más porque esto como suena es super ruro Es casi una caja fuerte para los cubos Y otra bolsita Y ya lo tenemos A ver Uy este cubo no, como les dije desde el inicio no pesa absolutamente nada Ya lo vamos a pesar para que vean Tiene un click Ahora que estoy tirando las capas del medio A las anteriores no Acá se nota un poco menos Viene lubricado con el look clásico de Chigi supongo Que es para que esté más suave nomás Los colores también son los clásicos de Chigi Si tienen un bulk de hace 6 años Probablemente tenga los mismos colores que este Así rojo oscuro, azul oscuro Y ahora vamos a pasar a cosas más importantes Primero el corte de esquinas En un cubo grande normalmente el reverso es el más difícil Un poquito más de media pieza No llega a ser tan hardcore como el reverso de reme Pero hasta media pieza lo hace sin ningún problema A menos que gire muy rápido Que ahí se, un poco más se traba Ahí, ahí está bien Corte directo de una sola capa Vamos a probar No, viene bien apretado el prestado Hay que soltarlo un poco para los solos Tiene durito A su, escuchaste ese de suerte? ¿Está mejor? Cholo, no esperes de que acabe el video Bueno, ahora vamos a ver el tamaño que también es importante Acá tenemos un WRM que no se olviden, mide 39 milímetros ¿Ah? ¿39? Claro, perdón, ¿cuándo es? 59 59 milímetros, en cambio este cubo mide como que un milímetro más Así que lo pondré en el rango de los 60 milímetros junto con el MGC Y el VAL 4x4, los pesos cubos miden lo mismo Así que 6 centímetros, mide este cubo Y bueno, sin más que ya ver, vamos a ver que tal se desempeña en unas resoluciones Bueno, ahora vamos a pasar a mezclar el cubo Este cubo Aunque eso sí, como es ligero no me aburro de mezclar ni nada Pero bueno A ver Está todo hacia en línea Así que ya está ¿Por qué tenía que hablar? Me tocó paridad Doble Porque sufro tanto Vamos a exclamar por última vez Espero ahora sí hacer un buen tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!